Si, si, do, si, la, si, sol, si, si, la, la, sol, sol, fa, sol, sol, la, si, 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 la, la, sol. Do, do, mi, re, do, si, sol, si, si, la, la, sol, sol, fa, sol, sol, la, si, 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 la, la, sol, fa, fa, la, 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 sol, si, fa, fa, la, 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 sol, si. Do, do, mi, re, do, si, sol, si, si, la, la, sol, sol, fa, sol, sol, la, si, 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 la, la, sol La, sol, si, 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 la Eres alta y delgada como tu madre, morena, salada como tu madre. Bendita sea la rama, que al tronco sale, morena, salada, que al tronco sale. Toda la noche estoy, niña, pensando en ti. Yo de amores me muero desde que te vi, morena, salada, desde que te vi.